Yo no sé de poesía, ni de filosofía, yo solo sé que es tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no quererte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte, yeah. No hay nadie como tú, no hay un sustituto, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Es el cuerpo tuyo que a mi alma tiene gusto En un rayo de gusto, soy como rojo No hay nadie como tú Porque no me ve como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¿Cómo hacer pa' no tenerse las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no perderte? No hay nadie como tú No hay nadie como tú Si yo soy un paso como tú Y que a mi alma tiene gusto En un rayo te busco Soy como rojo No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú ¿Cómo hacer pa' no tenerse las ganas que yo? Yo no sé de poesía, ni de filosofía Yo solo sé que en tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Bien Es más así, así Tutu, nadie como Tutu, nadie un sustituto Pate como tuyo, que a mí ya me tiene gusto En el rato te busco, soy un saco rojo Bien, soy nadie como Tutu Porque ni nadie como Tutu La 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 ni nadie como Tutu Como hacer pa' no quererte Bien Tutu, nadie como Tutu La ni nadie como Tutu La ni nadie como Tutu